Dentro de temas electorales, pero también de equidad o de igualdad de género, los partidos políticos están obligados por ley a presentar ante el órgano electoral, en este caso el Instituto Electoral de Guanajuato, los criterios que emplearon para seleccionar a sus candidatos. Esto con la finalidad de prever que las mujeres no se queden con las candidaturas que históricamente ha perdido cada instituto político, ahora que están obligados a tener una paridad en candidatos hombres y mujeres. Quien informó esto fue el presidente del Consejo del Instituto Electoral de Guanajuato, Mauricio Guzmán Yañez, al señalar que antes de registrar a sus candidatos a una diputación local, cada partido político tendrá que enviar por escrito cuál fue el criterio que siguió para seleccionar a cada uno de estos candidatos. Dentro de lo que tiene que presentar deben exponer por qué optaron por un hombre o una mujer para cada distrito, lineamientos que tienen como objetivo que las mujeres dejen de ser enviadas, algo que era una práctica común a los distritos donde los partidos políticos tenían el menor porcentaje de votación históricamente. Una vez que el Instituto Electoral disponga de estos documentos, serán públicos para que la ciudadanía conozca cómo ocurrió este proceso de elección de candidatos, donde están compitiendo mujeres y donde varones. Escuchemos a Mauricio Guzmán. Revisaremos a detalle, como tú muy bien lo señalas. ¿Por qué? Porque tendrán los partidos políticos que comunicarnos cuál es el criterio que van a adoptar cada uno de ellos y dependiendo del criterio que hayan adoptado, obviamente, previa revisión de este criterio, que insisto, puede ser numérico o puede no ser numérico, nosotros tendremos que revisar. ¿Qué pasa si un partido político no nos comunica sus criterios o no los emite? Los emitirá el Instituto y eso es a lo que se refería la consejera, pero ahí tendremos que esperar a ver si los partidos efectivamente no los dan. Si no nos los da el partido, nosotros tomamos por lo pronto el numérico y hacemos lo que te acabo de comentar. Y decimos, ah, pues en estos, en los que tuviste el porcentaje más bajo, ahí no puedes postular a mujeres, tienes que postular a hombres. Vamos a ver cómo opera esto. El órgano electoral tendría facultades incluso para no registrar a un candidato si es que los partidos no están cumpliendo con la letra y con el espíritu de la ley en materia de equidad de género.